En Torrevieja este fin de semana se va a vivir un fin de semana muy intenso. La verdad que hemos jugado en cierta medida un poco a caballo ganador. Bienvenido al primer congreso de Instagramers en Torrevieja y Let's Instagram the World. Varios países como Holanda, Italia, Alemania, Reino Unido, Finlandia incluso, que van a venir exclusivamente a disfrutar de estas jornadas. No me ha dado un billón de dólares, pero sí mucha alegría y un valor tremendo a nivel personal y emocional. Vamos a utilizar una serie de hashtag, como es Torrevieja2012, que ya son 11.500 fotos las que están tajeadas con ese tag. Hay 10 personas que tienen, en total suman 700.000 seguidores. La repercusión y la visualización que vamos a tener puede ser extraordinaria. Y yo creo que, bueno, hasta que hagamos los análisis posteriores, pues no nos daremos cuenta de la gran repercusión que va a tener esta jornada. Y espero que disfrutéis de esta aventura si estáis dentro y si no que os animéis a conocer un poquito más de que vea todo esto de Instagram. Fui descubriendo cosas que antes de Instagram no era consciente de yo, pues que la ciudad se puede ver reflejada de una manera muy distinta como la vemos habitualmente cuando caminamos o paseamos por ella. Soy Santi Tur, me voy a contaros mi experiencia como aficionado a la fotografía móvil y veremos cómo sacarle un poquito más de rendimiento a la cámara de nuestro iPhone. Instagram es una perfecta herramienta de comunicación. Atrévete a probarla. Te aseguro que engancha. Gracias.